Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Bienvenidos a Comex Masters en este primer lunes del mes de noviembre, con muchísimo gusto de tocar un tema interesante que tiene que ver con lo que representa la figura del entrenador de la selección mexicana de fútbol. Vamos a presentar la encuesta que tenemos el día de hoy. Hoy, ¿qué es más determinante en la selección, el entrenador o los jugadores? Es la encuesta que tenemos hoy dentro de Comex Masters con queridos amigos y colegas que nos acompañan el día de hoy. Carlos, qué gusto saludarte. Buenas noches. Al contrario, el gusto es para mí. La verdad es un gustazo compartir esta mesa y compartir los temas que nos apasionan a todos desde diferentes puntos de vista y eso es lo interesante, me parece. Por supuesto, muy enriquecedor. Gracias por invitarme. Al contrario, Carlos, qué gusto saludarte. Enrique Burak, qué gusto verte, Enrique. Buenas noches. ¿Qué tal, Beto? Un placer estar con todos ustedes para hablar del tema que más me gusta, por supuesto, el fútbol. Por supuesto. Híjole. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí queda. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Beto. Muy agradecido. La invitación de estar con ustedes. La primera confesión fuera de Enrique Burak, fíjate. Qué confesión. Le encanta el fútbol. Exactamente. Pero no le digan a nadie. Empezaste prendiendo lumbre. Alejandro Gómez, Ale, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, igualmente. Buenas noches. La segunda confesión es el americanismo de Francisco Javier González, ¿no? Ah, ¿tú confías por mí o por ti o cómo? Sí, sí, sí. Ya, pues tú confesas por mí. Muy bien. Bueno, pues así arrancamos el programa. ¿Por qué es tan importante el puesto, Carlos, del entrenador de la selección mexicana? Porque cada vez es más importante el tema de la personalidad. Hubo épocas en donde los jugadores eran fundamentales y era más importante las personalidades de los jugadores que la del técnico. Digo, era famosa, son famosas las anécdotas de jugadores de mucho peso que se burlaban de los técnicos, pero abiertamente inclusive. En la medida en que el fútbol se ha vuelto más táctico, ¿piensan ustedes que la figura del entrenador ha crecido en importancia? Aparte de que concretamente en la selección mexicana juega un papel muy importante porque tiene miles o millones de miradas encima a cada paso que da. Bueno, pues es que hay que partir de la base de que todos son técnicos, ¿no? O sea, todos nosotros somos técnicos, los señores que están en la producción también son técnicos, todos ven la situación de una manera de su forma muy particular y especial. Y es una silla muy complicada, es una silla muy difícil porque pues todo mundo evidentemente quiere que le vaya bien a la selección mexicana, con algunas excepciones por ahí. Pero bueno, la gente quiere que le vaya bien a la selección, hablando acerca particularmente de nosotros. Y entonces te pones, eres la cabeza de todo ese proyecto. Y viene un largo también proceso en donde pues son solamente frustraciones porque vino ese parteaguas cuando Menotti llegó a la selección mexicana de fútbol, cuando te va bien en la Copa América, cuando finalmente en Estados Unidos en el 94 toca la puerta y llegas a los octavos de final y que ahí está la posibilidad para el dichoso quinto partido fuera de nuestro país. Y pues fue un gran avance en ese momento, pero te estancaste y llevamos 20 años ahí tocando la puerta. ¿En qué radica la principal complicación del puesto de entrenador de la selección mexicana? En la serie de compromisos que adquiere al sentarse en esa silla, compromisos comerciales, compromisos de presentaciones, compromisos de jugadores que no quieren venir, compromisos de directivos que no quieren que llames a esos jugadores. Entonces, mira, yo recuerdo de México 68, cuál fue la gran elección con nueve medallas olímpicas, lo que jamás se igualó en la historia, además de ser anfitriones. Se trajeron a los mejores entrenadores del mundo, pero a hacer escuela. No a pasar un rato, no, a hacer escuela. Y entonces hubo gente como Tadeusz Kempka y como todos los que llegaron. Jersey House-Leber. Jersey House-Leber, que verdaderamente se quedaron aquí durante años para seguir esa escuela. Aquí yo creo que la importancia del técnico, además de lo que yo refiero a mis compañeros que estoy de acuerdo con ello, es que necesitamos un pagano. Necesitamos un paño de lágrimas al cual echarle la culpa por todo lo mal que hacemos en otras esferas del fútbol. El esfera del jugador irresponsable, del jugador que no es tan profesional. Yo creo que una selección va a ser grande cuando sus jugadores actúen en equipos grandes y sean decisivos en esos equipos grandes. Ahora, Alejandro, hemos visto cómo los técnicos se van transformando física, psicológica y emocionalmente cuando son entrenadores de la selección mexicana. Casi podríamos decir que terminan por enloquecer. ¿A qué se debe? Sí, sí, sí. Digo, se debe a la enorme presión. Es demasiada presión y mucho tiempo libre también, porque tampoco es tan profesional lo que se ha hecho en México. O sea, decíamos con el profesorio, pues llegó de una manera y después con tanto tiempo libre, con tantas cenas, con tantos compromisos ahí de observar videos, pues se les van metiendo muchas cosas en la cabeza. Y luego observan, leen, ven tanta crítica y reaccionan, ¿no? Y empiezan a perder la cordura. Estoy parcialmente de acuerdo en lo que dice Alejandro, en la situación de los técnicos mexicanos. Pero, de cualquier manera, se busca técnicos de fuera. Y tuvimos a Eriksson, y tuvimos recientemente a Osorio, y todo se supone que viene Martino. Y tampoco ha pasado nada. Pero tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que dice Francisco sobre los jugadores. Recuerdo que hace muchos años decía Hugo Sánchez, cuando tengamos jugadores mexicanos en Europa, entonces va a crecer el fútbol mexicano. Y no se dio, porque ahora es un relajo, porque resulta que no quieren venir a las concentraciones, que porque el viaje es demasiado largo, que los partidos moleros en Estados Unidos. Y entonces, tampoco tienes un tiempo para trabajar con ellos. A mí me parece que mientras, y lo he dicho toda mi vida, mientras el fútbol mexicano se maneje como se está manejando, nunca vamos a poder salir de donde estamos. Y no tiene que ver nada con el técnico que venga, ni con los jugadores que vayan saliendo. Mientras el fútbol mexicano se maneje con intereses que son lícitos, por supuesto, pero que no son los más importantes a nivel deportivo, sin otro tipo de asuntos económicos, etcétera. El fútbol mexicano como deporte no va a progresar. Y ahí no va a importar si hay estos 22 jugadores o los cambias por otros 22, o si metes a Martino, o si metes a Osorio, o si los metes juntos. No va a pasar nada con el fútbol mexicano. El fútbol mexicano se ha convertido en una red en donde todos somos los mismos desde hace muchos años. Decimos lo mismo, apoyamos lo mismo, criticamos lo mismo, se juega igual, llegan los técnicos, las televisoras hablan igual, la federación trabaja igual. No hay, no hay alguien que haya llegado y que haya dicho, a ver, ¿qué podemos hacer entre todos para que el fútbol mejore? Y que nos reúna a todos, no me refiero en lo personal, sino a los medios, a la gente del deporte, y hagan, empiecen a ver qué se puede hacer para que el fútbol mexicano realmente cambie, cambie. Pero no en beneficio de un sector o del otro sector, sino por el fútbol mismo. Y yo sostengo que el día que el fútbol mexicano mejore, nos va a ir mejor a todos. A las televisoras que tienen los derechos, a nosotros que hablamos de fútbol, a los jugadores, a la afición. O sea, pero no, cada quien jala de la selección mexicana lo que necesita y le gusta. Entonces, de repente llegas y ya está encuerada la selección, uno se llevó el calzoncillo, y otro se llevó en las medias, otro se llevó la... Necesitamos todos vestirla, arroparla, enriquecerla, para que esa selección nos favorezca a todos, empezando por la afición. El día que la afición esté convencida de la selección, nos va a ir mejor a todos. Debe ser un negocio, sí, y muy bueno, pero debe ser un deporte, sí, y muy bueno. La selección mexicana es un huérfano y de todo lo estamos jalando y lo estamos haciendo pedazos. Fíjate que yo veo a la selección mexicana en el sentido que lo dice Carlos, como un gran consejo directivo, donde cuanta mayor variedad tengas de opinión de la gente que conforma ese consejo, más vas a enriquecerla. Pero claro que el empresario va a ver a la selección mexicana como algo para hacer negocio, y quien hace deporte para que sea el mejor deporte posible. Pero no están, perdón, Francisco, no están, o sea, no están encontradas esas dos opciones, debe de ser, es lo que yo digo, debe de ser las dos cosas. Por eso, en un consejo equilibras los intereses de cada uno, que claro que son diferentes intereses de cada uno. Mientras mejor sea tu mercancía, mejor la vendes. Pero mi gran pregunta, Carlos, bueno, es grande, no quiero ser vano, pero mi pregunta es, ¿y en qué afecta eso al momento de jugar un partido de fútbol? Porque se habla mucho de los derechos de la selección mexicana, son doce partidos al año, si nos va bien, doce, que a veces cuesta mucho trabajo recuperar, porque esa es la realidad de lo que sucede hoy en día. Y viene el Mundial de Fútbol, y creo que también se pierde de vista, yo creo que somos un buen equipo de segundo nivel, digo, de cuatro o cinco partidos, pero de siete mundiales consecutivos llegando al mismo sitio. Falta algo, algo hacia arriba, pero es inviarte más que nunca en fuerzas básicas, hoy la infraestructura está mejor que nunca, hoy televisores hay más que nunca aportando a través de la liga, de la federación, de la selección es mucho dinero, que finalmente sí está permitiendo que esto pueda ir a más, me parece a mí. Estoy de acuerdo contigo, claro que cuanto mejor le vaya a la selección, mejor nos irá a todos, pero cada quien tiene un interés diverso, ¿cómo equilibrarlo? Parte puede ser eso, pero también sí podemos echarle la culpa a los demás, a los demás somos nosotros también, a los medios. Que lo criticamos. No, que lo criticamos, pero que de alguna manera también somos parte de un sistema que no está llevando al fútbol por el camino correcto, sí nos lo estamos jaloneando entre todos. Y los que piensan que apapachándolo, que no criticándolo, o que dándole a la gente a tole con el dedo en muchas ocasiones, estamos haciéndole un bien al fútbol mexicano, estamos equivocados. Yo creo que puede ser mejor negocio para todos, mejor negocio, si lo abrimos y dejamos que la selección no sea platillo de dos o tres o cuatro. ¿Pero en qué le afecta a los jugadores esto, Carlos? Perdón la duda. Sí le afecta, porque al momento en que los... Yo, si pudiera, haría lo mismo. Si yo fuera el dueño de una televisión con los derechos, haría lo mismo. No me estoy dando baños de pureza. Pero la federación es la que debe de marcar las pautas para que la selección sea manejada, vista, criticada, aplaudida de una sola manera. La federación no puede ser juez y parte. Y yo creo que en este caso la federación suele ser juez y parte. ¿Y le afecta al fútbol? Sí. ¿Y le afecta a la federación? Sí. Y vamos, lo que dice Carlos sobre la forma en la que se pronuncian los partidos en Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero creo que son dos vertientes diferentes. Una cosa es marketing y las televisoras y quién transmite tus partidos. Y otra cosa es el producto que pones en la cancha. Y de ahí es donde depende de los jugadores. Porque si viene Martino, si viene Lof, el de Alemania, si viene el que me digan, ¿cuántos jugadores tenemos realmente para ser de selección mexicana de fútbol? O sea, ¿se pondrían de acuerdo en 15, 16, 17? A lo mejor solamente la diferencia serían 5 o 6 jugadores para completar la nómina de acuerdo a la forma de ver las cosas de cada quien. Vamos a una pausa muy sustancioso. Por eso, este primer segmento. Volveremos enseguida en Comex Masters en este lunes. De regreso en esta noche aquí en Comex Masters para una dinámica sobre distintos entrenadores de la selección mexicana que han sido importantes en los últimos tiempos. virtud y pecado de cada uno de los que voy a mencionar a continuación. Ricardo Lavolpe. Virtud es un buen táctico. De efecto, su yerno. Sin su yerno, él no se puede mover. Y es una muestra clara de lo tendencioso y lo poco interesado que está en que le vaya bien a la selección mexicana. Virtud de Ricardo Lavolpe, un hombre sumamente estudioso. No se le puede decir que no es un hombre que conoce perfectamente el fútbol y que está involucrado en él. Y acerca su defecto, pues yo no sé si el Feng Shui, pero un hombre que yo creo que, como dicen por ahí, se embriascó. Hay gente que conoce demasiado y que sabe tanto y que sí tiene algunos intereses y pues sí llegó al chiquis a un mundial y lo recordamos. La virtud de Lavolpe es la sensibilidad táctica. Pocca gente conozco que tenga esa intuición y que no puede dejar de estar jugando con el azúcar y con todo para poner adivinaciones en el lugar que se presenta. Lo tiene de vocación. Y el defecto sí creo que él mismo, él mismo, su personalidad. A mí me parece que su acercamiento a los jugadores, su capacidad de observación de quién puede dar y en qué momentos y por qué zona de la cancha, rechazó a sus enemigos, ¿no? Porque es mucho de enemigos. Y uno de ellos fue Cuauhtémoc Blanco y me parece que le hizo mucha falta. Sí, un táctico sin tacto. Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, bueno, yo creo que su virtud pudiera ser la experiencia que tiene como jugador y su defecto es el ego. Es una persona que no se ubica. La virtud de Hugo Sánchez es que cuando llega un vestidor, los jugadores inmediatamente creen en él. Es una gran presencia, es un hombre que lo vivió absolutamente todo y que sabe de qué está hablando. Pero el problema de Hugo Sánchez, y podemos hablar acerca del defecto, es que pues difícilmente vas a encontrar a alguien que se equipare contigo. Yo diría, Beto, que su virtud es autoestima y su pecado es autoestima. Es decir, es un hombre que triunfó gracias a la admiración que se sentía por sí mismo y por su esfuerzo. No se actualizó. Hugo no estudió para ser director técnico. Y le fue muy bien con Pumas. Y le fue muy mal con Pachuca. Con entrenamientos de dos horas, de dos horas y media. Es decir, creo que con lo grande que fue como futbolista, su autoestima le dice que con eso es suficiente. Y hoy o te actualizas o te mueres. Sí, yo me quedaría con eso último también. O sea, su capacidad como jugador e incluso como técnico para improvisar lo sacó en determinados momentos adelante. Y no se nos olvide que con él se le metió un 6-0 a la selección paraguaya que dirigía en ese entonces el siguiente técnico del tri, el Tata Martino. Virtud y pecado de Sven Goran Eriksson. Yo creo que la experiencia, insisto, también fue su mejor virtud. Llegó aquí con un palmarés muy importante. Y su defecto fue no haber querido conocer la idiosincrasia del fútbol mexicano. Yo creo que un gran vendedor. Un gran vendedor de sí mismo. Ahí están sus resultados, desde luego. Pero hablando acerca de su defecto y su pecado, creo que no es de él. O sea, creo que el pecado es de quienes lo hicieron con padre. Porque no era un técnico para la selección mexicana. Creo que el defecto fue el no entender que aquí un jugador te puede llegar a la concentración a las 5 de la mañana y no hay bronca. Porque va a correr a Cuauhtémoc Blanco si es nuestro Cuauhtémoc Blanco. No, lo tuvo que haber aguantado. Y cuando la directiva le dijo, oye, no. Le dijo, se va Cuauhtémoc en este momento. Entonces, Gutiérrez partió contra el Canadá de eliminatoria para Copa del Mundo. Dijo, se va en este momento del equipo. Dijo, no, por favor, cuídanoslo. Es nuestro Cuauhtémoc. ¿Para qué traes ese tipo de gente si no le vas a hacer caso a lo que te dice? Bueno, las virtudes ya las señalaron. La experiencia, la ambición, de repente, también fue surgiendo ahí medio de la nada y conquistando grandes éxitos en el fútbol europeo. Pero creo que también esa ambición le fue o lo llevó a una mala conclusión en México porque solamente vino por el dinero. Virtud y pecado de Chepo de la Torre. Chepo de la Torre, súper estudioso. Me consta que era un hombre que estaba obsesionado con ver y revisar y volver a ver videos de juegos, de jugadores, de jugadas. Su defecto, yo creo que fue también un poco la soberbia. En un momento dado, él pensó que no había nadie mejor que él y que nunca lo iban a remover. Yo creo que gran virtud de Chepo de la Torre es un hombre obsesionado. Se involucra 100% en un plan. Pero a la vez también creo que es un hombre poco elástico, amante de la disciplina. Y creo que le faltó un poquito de sensibilidad en ese sentido y creo que poco a poco fue perdiendo al grupo. De Chepo creo que, ahora que hablaba Alejandro, del tiempo libre que tienen los directores técnicos de selección nacional, Chepo no dejó de trabajar un solo día. Y además hizo un grupo, hizo un coro con Chava Reyes, con el Flacotena, gente muy exitosa en su área y la estructura que estaban dejando en Federación Fútbol era maravillosa. No había un jugador de sub-17 para abajo que no tuviera registro, video, antecedentes, estudios, todo estaba controlado. Pero sí creo que lo perfeccionista y lo intenso del Chepo terminó afectando al grupo. Y a media quería correr por la banda que estaba más cercana a la banca. La verdad era tan obsesivo y tan duro en la disciplina, cierto, los videos y todo eso se los dejaba en una tableta a cada quien en su habitación con sus fallas y con sus aciertos y lo que tenía que repetir o mejorar. Era así de detallista con los jugadores. Pero luego, como le faltó eso de un director, porque muchos son buenos entrenadores, pero directores técnicos es otra cosa. Ahí sí tienes que acercarte y llegarle ahí a lo profundo al jugador y convencerlo. Son personas y eso no pudo hacerlo el Chepo. ¿Virtud y pecado de Miguel Herrera como técnico de la selección mexicana? Virtud, sus estudios y su forma de meterse al 100 con su equipo. Su defecto, Miguel Herrera, su temperamento. Yo creo que Miguel es un tipo totalmente entregado y además es neta. Pecado quizás sea que la figura de Miguel Herrera, antes de llegar a la selección, fue totalmente superada por el Miguel Herrera estando ya en la selección. De la gran virtud de Miguel me parece la conexión con el grupo. Los tuvo siempre convencidos de lo que querían hacer y lo hicieron. Y lo malo, la sangre demasiado caliente de Miguel Herrera, que creo que va controlando, pero sigue estando medio tibia. La pasión con la que vive, que es esa misma sangre que cuando la encausa le da buenos resultados. Y lo otro, creo que tuvo un tope muy bajito. En el momento que llegó a la selección, él sintió, ya llegué y por eso tal vez se volvió loco. No se preparó más realmente con el América. Yo creo que puede dar mucho más de lo que él tal vez crea. Bueno, un periodista lo volvió loco, ¿no? Pues bueno, es que esto tiene que ver con la situación por la que salió Miguel de la selección, que a diferencia de otros no fue por lo que se dio en la cancha, sino por un incidente fuera de ella. Exacto, y echó a perder, lamentablemente, para él un proyecto deportivo y económico muy importante en su carrera profesional. Y por último, virtud y pecado de Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, yo creo que no le encuentro virtudes, honestamente, y le encuentro muchos efectos, ¿no? Su ego, su forma de pensar, él se ha sobreestimado y la verdad es que no ha conseguido prácticamente nada. Pues yo creo que su trabajo de convencimiento con los jugadores, porque en realidad hablabas con los jugadores y aunque no había un equipo base, pues, y porque no ibas a jugar hoy de cualquier manera, estaba convencido que estaba en el grupo y realmente creo que sí supo hacer el grupo Osorio, sin embargo, creo que terminó siendo un desbarajuste con sus famosas rotaciones y al final se traicionó. Iba a quedar como el cohetero, este, Juan Carlos Osorio, si repetía la ideación, Mari, si le cambiaba, también estaba mal. Yo no conozco un técnico más estudioso que Osorio, que hacía capas de arte de la conferencia de prensa en inglés y en el extranjero, analizando como analizaba al propio adversario de la selección mexicana. Yo le veo muchas virtudes a Osorio, su labor de convencimiento, su liderazgo en silencio, el poder hacer más sólido un grupo de desplazos de un 7-0 adverso frente a la selección de Chile. Lo logró, eso no cualquiera lo hace. Y creo que el sobreanálisis es lo que pensaría que es su gran efecto. Su capacidad de convencimiento, sí, también. Lo malo es que a mí se me hace un técnico de equipo, un gran técnico para un club, no para una selección, pero eso no es su problema, eso fue el problema de quien lo eligió. Vamos a presentar ahora la voz del aficionado. Hola amigos de Comic Master, sobre qué técnico es el ideal para el tri, a mí me parece que el ideal ya se nos fue, ese era Matías Almeida, así es que yo empezaría a ver más hacia el futuro, hacia preparar el Mundial de 2026, y es por eso que yo propongo que a quien sea que dejen como entrenador nacional en este ciclo, su auxiliar sea el Potro Gutiérrez, él ya llevó a dos selecciones mexicanas a finales de Copa del Mundo, así es que algo puede ayudar a ese grupo y sobre todo a formar a la nueva generación a la que nos va a representar aquí en nuestro país en una Copa del Mundo. ¿Qué es lo menos que puede esperar? Pues quizá más allá del quinto partido un mejor funcionamiento, realmente un paso adelante, un crecimiento deportivo, y no ese eterno avance y retroceso que ha caracterizado al fútbol mexicano durante muchos años. Volveremos enseguida. Y volvemos al último bloque para hablar entre másters con preguntas de sí o no. Carlos, ¿Juan Carlos Osorio desperdició a una gran generación de futbolistas mexicanos? Sí. Enrique, ¿el técnico forzosamente tiene que conocer el fútbol mexicano? Sí. Javier, ¿México tiene generación para trascender en el próximo Mundial? Se lo está terminando. Alejandro, ¿México llegará caminando al Mundial de Qatar? Sí. Carlos, ¿el nuevo técnico prescindirá del Ayun Chicharito Ochoa para el próximo Mundial? No. ¿La federación ya tiene asegurado al próximo entrenador de la Selección Nacional? Yo creo que sí. ¿Para qué le digo que es Martino? Yo creo que sí. ¿El próximo entrenador tendrá resultados históricos con la Selección Nacional? Ojalá. ¿Qué es eso bueno que tiene, aquí ya no de sí o no, sino para desarrollar un poquito más para terminar el programa, ¿qué es eso bueno que tiene Martino que lo puede convertir o lo convertirá en el nuevo técnico de la Selección Nacional? Reputación a nivel internacional, experiencia, manejo de jugadores top en el mundo del fútbol. Yo creo que eso es lo bueno que tiene. ¿No hay en México, les pregunto a todos, un entrenador, y si no en México, que sea mexicano, con capacidad para dirigir a la Selección Mexicana que no sea el Tata Martino? Sí, sí hay. ¿Como quién? ¿Quién podría ser un candidato? Miguel Herrera, por ejemplo. Miguel Herrera, Ricardo Ferretti ya dijo que no, Víctor Manuel Bucetich. Pedro Caixinha. O sea, con todo este tiempo que dicen que de repente Bucetich no se ha preparado, en seis meses seguro algo nuevo hubiera aprendido. Y no le dieron chance la vez anterior que estuvo en las selecciones, una realidad y era un momento premiante. A mí me hubiera encantado a Matías Almeida, porque es un hombre que llegó a las Chivas, que estaba en una crisis brutal, porque levantó este conjunto, está acostumbrado, porque no hay de otra en Chivas, a trabajar con talento mexicano, tienen que ser once jugadores mexicanos en la cancha, pero pues está bloqueadísimo. Pero a mí me encantaría Matías. Y con la colita de Almeida, pues este tres torneos con Chivas sin calificar a la Liga ya por el título. Tiene una muy buena y después el equipo ya no pudo responder, pero bueno, está muy bien. Sí, pero también que se acabaron los dineros y que... De todo un poco. Tiene razón. A mí me gusta Tata Martínez, yo voy con lo que dice Carlos, siempre somos los mismos, opinamos lo mismo, hacemos lo mismo, ¿por qué no? Alguien que tiene mundo, que dirigió a Paraguay, y sí perdió 6-0, pero luego se levantó y dirigió a Argentina y dirigió al Barcelona de España. Eso aquí no lo tenemos con nadie, yo sí traería a alguien de fuera y me gusta el Tata. Yo creo que sí, y ojalá que no se contaminara de la forma en que se trabaja en el fútbol mexicano, que nos ayudara a manejar a la selección de otra manera. ¿Tiene importancia el origen, el país de origen del entrenador, la nacionalidad? Yo creo que no. Ninguna. No, yo para mí no. Pero ser latino ayuda, si traes un sueco va a ser más complicado que si traes un argentino. Como ya ocurrió. Entenderá un poco la idiosincrasia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos, Enrique, Javier, Alejandro, en esta noche, el próximo, próximamente estarán con nosotros en otro programa de Comex Masters. Buenas noches y que les vaya muy bien. Buenas noches y que les vaya muy bien.